hola hola cómo están buenas tardes disculpen mi carita de muerto pero este vengo a hablarles de un producto de natura obviamente este este neutralizador de tonos es un primer entonces traigo mis lentecitos porque tengo aquí mi acordeón para hablarles sobre este las ventajas y los beneficios que nos otorga el uso continuo de este primer ok dice que empareja la textura de la piel proporciona hidratación y prolonga la duración del maquillaje ok corrige imperfecciones neutralizando los tonos sin como su nombre lo dice neutralizador de tonos ok cuáles son los beneficios ok nos proporciona la uniformidad completa no sólo en textura también en tono este por ejemplo manchitas enrojecimiento todo lo que tengamos marcas de acné en nuestra piel no nos las va a quitar obvio no nos la quita pero si nos ayuda es a minimizar un poco todo ese tipo de marcas ok que tenemos en nuestra piel ok aumenta la fijación del maquillaje y con el uso continuo de este producto este se va emparejando poco a poco se va emparejando este la tonalidad de nuestro rostro se revitaliza e intensifica la hidratación de la piel ok por los el contenido que de los ingredientes que tiene este primer correcto está indicado para las personas que quieren un acabado más profesional en su maquillaje igualmente este para quienes pues cuidan su rostro por lo mismo que les digo de los beneficios que tiene la el uso continuo de este producto ok entonces como les iba diciendo este como se usa este primer al igual que todos los demás primer se usa antes del maquillaje pero es muy importante que una vez que nosotros queremos este aplicar lo que es el primer nuestro rostro ya esté limpio esté tonificado esté hidratado y si por ejemplo como ahorita que es de día este poner nuestro protector solar ok ya después ponemos nuestro primer ya sea con los dedos con brocha como ustedes decidan este o estén acostumbradas a poner el primer ok este como les digo este primer tiene la ventaja de este unificar lo que es el tono de nuestra piel entonces si ustedes deciden no usar maquillaje después de aplicarlo para tener un acabado más natural también se puede ok no necesariamente tienen que usarlo este cuando se van a poner maquillaje igualmente lo pueden usar sin poner maquillaje ok aparte si vas a poner maquillaje después del primer también te sirve porque pones menos cantidad porque al momento de estar unificando el tono de tu piel y estar este tapando algunas imperfecciones que tenemos pues obviamente usas menos cantidad de lo que es este el maquillaje y los correctores ok perfecto bueno me voy a quitar mis mis lentecitos ahora sí que pues ni los miro verdad pero bueno este acá de este lado tengo mi espejo entonces si me ven que estoy volteando para este lado es precisamente porque porque pues está mi espejito yo lo uso con los dedos la verdad a mí me gusta mucho aplicarlo con los dedos entonces ya es decisión de cada quien como les digo a lo que estén acostumbradas a usar este brocha o la esponjita o lo que lo que ustedes decidan o estén acostumbradas a utilizar con su para la aplicación de sus de sus productos en su carita ok entonces como pueden ver es muy 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 sencilla la aplicación de este corrector de perdón de este primer este es como una como si fuera la una cremita hidratante así tiene la textura muy 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 padre muy suavecita la textura que te deja en tu rostro y como pueden ver o sea no digo que ya doy el gatazo ahora pero pero éste si me si me ha cambiado mucho lo que es el tono de de mi piel igualmente si yo decido por ejemplo este sabes que pues voy a estar aquí chacheando en la casa pues para que me maquillo va entonces este ya tampoco quiero parecer muerto entonces me pongo mi primer me pongo mi rímel me pongo mi labial me pongo poquito rubor este me afilo un poquito mis cejitas este y listo ya con eso este podemos andar muy muy a gusto durante todo el día no necesariamente poniéndonos este maquillaje ok no sé si ustedes noten la diferencia yo no la noto porque no traigo lentes no me miro entonces este no sé si ustedes alcancen a anotar la ahorita la diferencia de antes de poner yo mi primer obvio verdad no voy a poner mis lentes porque si no como les digo no las veo entonces este a no ven si se nota si se nota y estoy aquí en el reflejo del sol ok así que cualquier cosa que quiera yo ocultar cuando no puedo no puedo porque aquí el sol me delata todo si es una una sensación tan rica que dejan la piel está súper 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 suavecita te deja tu piel hay no se me encanta me encantó me gusta muchísimo y como les digo si si no quieren ponerse maquillaje no se pongan maquillaje se pintan sus boca se hacen sus pestañas y se ponen un poquito de rubor y pueden estar listas así para todo el día como le digo si están dentro de su casa como todos estamos dada con esta pandemia pues no necesitamos este mucho maquillaje pero tampoco andar como muertito si para nos ayuda pues para estar un poco más presentables ok espero les haya servido este tip recuerden primer neutralizador de tonos natura una ok este si desean adquirirlo pues ya saben y ahí me mandan un mensajito nada más hoy te voy a terminar yo de hacer mi maquillaje y este les quiero seguir haciendo vídeos les tengo ahí una bb cream o cc cream no me acuerdo pero es de fases me acaba de llegar este les voy a hacer hacer también este un videito sobre ese sobre ese ese maquillaje muy muy ligerito pero está súper padre ok se los hago para el siguiente vídeo ok muchas gracias nos vemos este no sean malitas suscríbanse al canal sus que suscríbanse y es gratis o sea que no les cuesta nadita y este y lo pueden compartir con sus con sus amistades o con quien ustedes gusten este para que sepan un poquito más de lo que se trata el primer de natural una neutralizador de tonos ok nos vemos si dios quiere la próxima semana y no olviden suscribirse al canal ok bye y nos vemos